La acusan de traicionar el voto de los salteños y apoyar los afanes golpistas de los cívicos movilizados, por lo que la dirigencia del MAS y varios sectores sociales otorgaron un plazo de 48 horas para la renuncia de la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón. Le culminamos para que haga las obras en la ciudad del Alto. Caso contrario, vamos a volver y vamos a sacar del pescuezo. Este martes un grupo de vecinos y simpatizantes del movimiento al socialismo protestaron en puertas del centro de convenciones donde funcionan las oficinas de la alcaldesa. No podemos permitir que esta señora alcaldesa nuevamente quiera... Lo cierto es que en próximas horas podrían existir movilizaciones contra la primera autoridad municipal.